Y aunque en el campo se honra la palabra, poner esta firma significa el compromiso de los próximos cuatro años, familia querida. Por ustedes, por su bienestar y prosperidad. Lograr que Guayas tenga las vías más seguras del país. Construiremos ocho circuitos integrados de seguridad. Tendremos más de mil cámaras a lo largo de las vías, pero además implementaremos escuadrones de carreteras totalmente blindados. Patrullas que los acompañará cada 30 kilómetros. Y que al más mínimo de los riesgos, esté el escuadrón para protegerlos. Juventud Segura mantendrá en programas sostenibles y responsables a más de 100.000 jóvenes a través de multidisciplinas deportivas alejados de esas amenazas. Construiremos tres complejos de los multicomplejos que demandan ciudades como Guayaquil, Durán, Daule y otras ciudades de la provincia. A la mujer se la respeta, es un programa de acogida que permitirá en nuestra casa generar módulos para familias que estén en condiciones de violencia. Acompañarlas a la salida, a la preparación, también de emprendimiento y también de inclusión laboral. Guayaquil tendrá nuevo acceso por el lado sur. La ampliación de la red vial a cuatro carriles. La ampliación demandada de esos 50 kilómetros de vías que tiene que ver con Palestina, Palestina balsar, balsar el empalme. Va, va la ampliación a cuatro carriles. Son 100 puentes que se construirán en la provincia del Guayas. O mi nuevo hogar en Guayas es un máster plan habitacional porque ustedes lo han pedido. Ustedes quieren una casa donde nadie lo saque, una casa propia. Cuenta con un sistema integrado de seguridad, implementación de energía limpia y renovable, centros de salud, unidades educativas. Sin duda alguna, zonas comerciales y financieras. Una ciudad dentro de la ciudad. Las misiones humanitarias que transforman vidas se multiplicarán. Prosperidad, una palabra que es sin duda alguna el anhelo de cada familia. Por eso del campo a la mesa, verduras, hortalizas, 100% del Guayas. Sí, con sistema tecnificado de agua. Guayas será la provincia más tecnificada en riego para garantizar el agua en épocas secas. Guayas tendrá productos tradicionales y también no tradicionales para no depender de humores externos. Tendremos comida para los guayasenses. Multiplicaremos la entrega de semillas gratuitas, certificadas y de calidad. Empezamos la implementación de ecofumigación con drones. ¿Y saben qué? Las mujeres maravillosas rurales respondieron. Son ellas las que van a guiar los drones de ecofumigación en la provincia. Es un programa para mujeres. Guayas, pueblo de colores, no es solamente un programa. Es el mejor de los programas. Porque reactiva la economía de comunidades pequeñas. E involucra a todos los cantones, no solamente en la recuperación de la identidad, de la historia, de nuestras costumbres y tradiciones, de nuestra cultura y religión. También logra el desarrollo de las comunidades involucrando a toda la familia. Que el árbitro pide para jugar los próximos cuatro años un juego limpio. Ese juego limpio de la prosperidad, del bienestar, del progreso, que no tiene retorno, sino solamente un puerto. El bienestar de todas las familias. Gana mi gente, gana el futuro. La provincia gana porque gana. ¡Susana Vá! ¡Bienvenido a las seis! Para mi familia, mi prima, tu ñaña. ¡Susana Vá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!